Música Presentado internacionalmente en la Universidad de México En el año 2017 el completamente renovado Suzuki Swift ya está disponible en Colombia Un modelo que no solo presenta notables cambios en diseño sino también mejoras mecánicas Que ahora lo convierten en un hatchback, es un compacto muy eficiente Si bien el nombre de Suzuki Swift es bastante famoso y conocido en nuestro país desde hace más de 30 años La marca especifica que este modelo corresponde a la quinta generación Los invitamos a conocer todos los detalles del nuevo Suzuki Swift 2018 que ya está disponible en Colombia Aunque la silueta de este vehículo no presenta un cambio muy radical frente a su antecesor La marca ahora presenta un modelo mucho más dinámico Destacamos por ejemplo en el frente la gran parrilla, la sonrisa Y algo muy interesante es que ahora los parales son en color negro Dando a notar como si el techo fuera flotante Y algo muy interesante, ahora la manija de la puerta de atrás está ubicada en el paral C Acentuando sus rasgos característicos los diseñadores de Suzuki buscaron dotar a este hatchback De un estilo más sofisticado Recurriendo a apliques y piezas de color negro por toda la carrocería Ofreciendo robustez en general con todas las líneas del vehículo A tono con esa esencia deportiva que el Swift ha tenido desde sus inicios El nuevo modelo también tiene un aspecto más ancho y aplomado Algo que está realzado por la forma de los stops Los esculpidos para choques y los nuevos rines de 16 pulgadas Esta dinámica y llamativa carrocería mide 3.84 metros de largo 1.73 metros de ancho Y 1.49 metros de alto Mientras que su distancia entre ejes es de 2.45 metros Como es tradición en la marca, el interior del nuevo Suzuki Swift 2018 es bastante sencillo Sin embargo, destacamos varios elementos como por ejemplo El cuadro de instrumentos que es bastante deportivo Combina colores rojo y plata Ahora las salidas de aire acondicionado son circulares Tenemos un radio touch Y algo mucho más atractivo es el timón de tres radios muy deportivo Con su base plana en forma D Donde también encontramos todos los instrumentos muy intuitivos Y podemos regularlo en altura En relación frente a su antecesor Es evidente que Suzuki ha querido hacer un habitáculo mucho más atractivo Y por eso ahora incluye estos apliques en color blanco Que los encontramos en el panel frontal y en las puertas También vemos que el diseño de los botones para el aire acondicionado Es mucho más atractivo Y algo muy interesante es que las sillas son como en forma de cubo Que ofrecen una mejor sujeción lateral A pesar de ser un vehículo pequeño Notamos que en la parte de atrás realmente es bastante amplio Yo por ejemplo mido unos 75 de altura Y miren toda la distancia que me sobra en las rodillas Y más o menos un puño de altura en la cabeza Eso hace que dos personas en la parte de atrás vayan bastante cómodas Por ahora este compacto que llega procedente de Japón Solamente se ofrecerá en versión GL en Colombia Cuyo equipamiento no es muy sobresaliente Pero cuenta con todo lo esperado de un modelo de esta categoría Y de reciente generación Como lo es el aire acondicionado Vídeos y espejos eléctricos Bloqueo central Radio Toast Screen Media marca Blaupunt Que nos da la posibilidad de acceder a Mirror Link Con Apple CarPlay y Android Auto Y dirección de asistencia eléctrica En seguridad cuenta con todo lo indispensable para un auto con pretensiones urbanas Como lo son dos airbags frontales Frenos ABS con EVD Anclajes ISOFIX Y cinturones de 3 puntos en todas las plazas Junto con luces diurnas LED En Colombia el nuevo Suzuki Swift llega ahora con motor de 1.2 litros Que desarrolla 85 caballos de potencia Y 115 Nm de torque Unido a una caja mecánica de 5 velocidades O una automática tipo CVT La cual se acopla muy bien A este nuevo modelo de última generación Que ahora es mucho más liviano Puede que las cifras no sean muy elevadas Pero el pequeño impulsor atmosférico Es más que suficiente para animar al nuevo Suzuki Swift Cuyo peso vacío es de solamente 850 kilos Cifra incluso inferior a la de muchos city cars Esto se debe a la optimización en el diseño de varios componentes Junto con el empleo de materiales ligeros en todo el auto A su vez, el nuevo Suzuki Swift está construido sobre la plataforma Gear Tech Desarrollada recientemente por Suzuki Y la cual cuenta con refuerzos en el piso para aumentar la rigidez Y una mayor presencia de aceros de alta resistencia en la estructura del habitáculo Para mejorar la seguridad Así ofrece mayor protección en caso de accidentes Mejor aislamiento del exterior Y más robustez sobre superficies irregulares Algo muy característico del nuevo Suzuki Swift Son sus stops en forma BC Y otro detalle interesante es que su baúl creció ahora 25% Ahora tenemos más espacio en el baúl para guardar objetos Gracias a que su llanta de repuesto es una llanta temporal Y adicionalmente a eso, las sillas traseras las podemos abatir en proporción 60-40 Con esta completa renovación El Suzuki Swift recibe un nuevo impulso para mantenerse vigente En el exigente segmento de los hatchback compactos de carácter urbano Destacándose en aspectos como el moderno diseño O la calidad de construcción japonesa Frente a sus principales rivales Recordemos que ahora el nuevo Swift llega procedente de Japón Y que ha vendido más de 5.3 millones de unidades desde el año 2003 Convirtiéndose en uno de los best sellers en diferentes mercados donde participan Para los que quieren saber el precio Aquí en la descripción van a encontrarlo, el precio de lanzamiento Y los invitamos para que nos sigan también en nuestros otros canales de redes sociales Arroba Autos de Primera en Twitter También estamos en Instagram Síganos también en nuestro canal de Facebook Y lo más importante, darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube Chao, chao Chao